Esto es Filtro 360, traído ustedes por Loterías de Puerto Rico y Overall Contractors Group. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Oye, pero este talento de bailarín está encrechendo, está encrechendo, muchachos. Nunca te había visto tan flexible, tan coordinado, en tiempo. ¡Increíble! ¡Espera! Oye, se está viendo bien el Jeep. Rolo, ¿qué te estás mirando? ¿Es recortito? ¡Ya, che, brother! ¡Cómo te dejó Carly Barber, caballo! No hace milagro, pero nos hace lucir bien. ¿Ah? ¿No entiendes? No, no, línea borrada, línea borrada, corta de 90 grados. ¿Tú me entiendes? Y como dice Carly, con el nuevo tirador que tiene Heedle en ese equipo. ¡Ja, ja, ja, Carly! ¡Guau! ¡Dramón Verde! Oye, reserven ahí a Carly Barber, el caballo. Resérvenlo, lo dejan. Ahí mismo, le pueden mirar en la misma pantalla, le hacen al... Digo, los que estén en Florida, porque él está en Florida, no vayan en perra. No, pero yo sé que si él consigue un buen grupo en Puerto Rico, él va allá. ¡Ay! Así que, oye, Rolo. ¿Qué hay, Joey? ¿Qué hay? En este filtro 360, se pone caliente la carrera por el número uno en la conferencia del Este. ¡Ay, ay, ay! ¡Nadie quiere ver ese animal! Espérate, espérate, en la conferencia del OE... En la conferencia del Oeste. Sí, porque el Este... Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. El Este está pillado. Esto es filtro 360. Vamos de nuevo. Dale, dale. Joey, ¿qué hay? Pues lo que hay en este filtro 360 es que la carrera por el número uno, señores. ¿A quién le conviene más? Mira, ahí están esos tres equipos. ¡Ay, ay, ay, hombrón! Cualquiera de ellos puede quedar número uno. Tal vez cuando usted ve este show, ya está definida esa posición, pero hoy la vamos a discutir. Además, Clippers Dallas, ¿quién tiene más que perder? Vamos a ver la historia de estos dos equipos en playoff en los últimos años. Y ya está bajito. Dale. Estoy bajito, estoy bajito. Que ahí está bajito. Métele mute al otro micrófono, al canal 2. Ya le metí mute, ya le metí mute, pero tú... Yo elevo, yo elevo mi voz. Guapi. Dale para adelante, dale para adelante. Ahí están los dos temas de esta noche. Vamos a comenzar con este, muchachos. No sin antes decirles que este y todos los filtros 360 son presentados por los caballos de Ovalo Contractors Group. Sí, señor. Si usted necesita cualquier tipo de construcción a nivel comercial, industrial, usted tiene que contratar a una compañía que lo lleve de punto A a punto B. Esa es la que hay, Ovalo Contractors. Dale una llamadita al 787-703-4900. Está en la tina oficina en Puerto Rico, Latinoamérica y la Florida Central. Vaya a sus redes sociales, TikTok, Instagram, cara de libro. Así mismo como lo ven en pantalla, Ovalo Contractors Group. Los demás, con los pasajos de mi gallo también. Y el gallo es gratis, señores. Y promete que para la semana que viene, tiene el número uno bien escrito, el plus uno. Eso es así, eso es así. Oh my God. One plus, one plus. Hemos estado en todas, Joey. Sí, hemos estado muy ocupados. Estamos ocupados. De todas maneras, gracias a la gente de Ovalo Contractors. Pero mira, Clippers Mavericks. Ahí está el récord. Esto está el récord. Esto es fact. Es el historial de ellos. Primera ronda 2020. Clippers 4-2 sobre Mavericks. Primera ronda 2021. Clippers 4-3 sobre Mavericks. Primera ronda 2024. Esta es la primera serie garantizada de estos playoffs del 2024. Y entonces, tenemos que preguntar. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Ay, Luquita. Ay, Luquita. Ay, 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 ay. Oye, Joey. Nosotros tenemos en un momento dado, hace unos meses atrás, hicimos un show que el cover, el thumbnail de ese show, si usted lo busca en nuestro canal de YouTube, Filtro 360 TV, dice Clippers Campeones, y sabe, kawaii, y un confeti, y en otros programas, en otros programas, porque como estaban jugando, oye, el equipo más caliente después del in-season tournament, el equipo más caliente, no vacilen, no vacilen, ya sé por dónde van. No, no, yo no, yo no, yo no. El equipo más caliente, hablamos de eso, y también hablamos muchas veces de la incapacidad o las debilidades que le veíamos a Dallas para llegar lejos porque no defienden, o no defendían. Pero lo que están demostrando últimamente es que están defendiendo, que tienen más energía, y que tienen unos jugadores, un grupito, actores de reparto, que están haciendo un trabajo más de lo que nosotros pensábamos. ¿Cómo tú lo ves, Hiden? Yo te voy a decir algo. Si te fijas, esa tendencia es mala para Luka Doncic. Y es que, fíjate cómo son las narrativas. Kyrie Irving, de Chamaquito, jugó con LeBron James en Cleveland, ¿verdad? Y ganó un campeonato. Eso es así. Entonces, Luka, si empiezas a mirar número, potencial, empezó bien jovencito en la NBA, rápido matando como LeBron, es el individuo que agita a los mabrones porque es el tipo que puede coger a LeBron en términos de data. Que está respirando aquí. Que está respirando en la nuca, inclusive le dicen baby goat. Entonces, fíjate cómo Kyrie, ya más duro, cae con Luka. Entonces, esa comparación está ahí. Y Kyrie ganó con LeBron. Y esta es la oportunidad de él demostrar que también puede ganar sin LeBron. Y con un jugador parecido a LeBron. Pero la historia, como bien mostró el caballito Joel, no favorece, no lo favorece a Luka en esta serie que ya es definitiva. No lo favorece el historial de lo que ha ocurrido. El historial. Pero la pregunta es si en ese historial estaban los mismos actores de reparto, los mismos jugadores. Claro que no, pero si tú me preguntas a mí, yo no hubiese querido enfrentarme a un equipo que también tiene su historial negativo desde que Kyrie Leonard... Pero es más bien por lesiones, por otras cosas, aparte de la bulboja. No han estado disponibles, diferentes cosas. Hubo alguien que tuvo el síndrome intermitente. Pues yo no hubiese querido tener una primera ronda con estos individuos. Y es que lo que es Paul George y Kyrie Leonard defensivamente en alta a los dos es bien complicado porque Dallas, su powerhouse, es en la posición 1-2. Entonces, las ventajas que tiene Luka, aparte del conocimiento de la IQ y todo lo que sabemos de él, es que es un mariscal de campo de 6-7. Pero entonces, Paul George mide 6-8. Y tiene más profundidad que Dallas. Sin embargo, Dallas tiene más juventud y más poder ofensivo en esos dos jugadores que la retragila que tienen los Clippers. O sea, yo te lo dije a ti, yo creo que en un par de showbates yo te dije, si hay una serie que yo quiero ver es esa. Claro. O sea, como primera, tú sabes. No, no, es una serie bestial. Esa es la que queremos ver. Y yo te tengo que decir, Rolo, que yo a este punto, yo no sabría ni quién gana esa serie. O sea, así de empate está. Está bien difícil. Está bien difícil porque es una combinación de juventud, poderío ofensivo versus veteranos que todavía le queda, pero tienen que estar los elementos de estar saludable, todos. Y ese encaje, yo veo a los Clippers mucho más profundo, pero con un potencial increíble, el binomio de Kyrie y Luka que te pueden meter el 80 en una noche entre esos dos animales. Pero tú sabes qué otro elemento es el que le está faltando a los Clippers. No se han visto como se vieron hace unos meses. Sí, sí. Se han visto totalmente islas, son islas, no hay una unidad, no hay una unión. Y encima de eso, tú le añades que no hay un líder vocal porque Westbrook no tiene el protagonismo que ha tenido en otros equipos y ese es el macho alfa de ese equipo. Eso es así. Entonces, Barba es Barba, tú sabes ya qué más podemos decir. Es su momento ahora de demostrarnos que él es The System. Sí, sí, sí. Y sigue con los Isolation y los Isolation. Y entonces, Kawai, ahí donde tú lo ves, hay que rezar y rezar y cruzar el dedo, como dice Anthony Davis, que no se lesione, que no se lastime. Sí, que no le caiga una pajita en el ojo. Sí, porque es bien frágil. Es un matador, pero es bien frágil. Y entonces, lo que yo he visto de Dalas últimamente, porque los he visto. Dalas está en alta. Oye, más allá de estar en alta, están disfrutando jugar. Están disfrutando el juego todos. Y entonces, Gafford, P.J. Washington, Lively, Exum, aparte Tim Haraway Jr. O sea, son jugadores tras jugadores que tú dices, espérate, 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 espérate. Jones. Olvídate de aquellos dos. Lo que están haciendo estos tipos te hace pensar que pueden sacar esta serie. Porque Clippers se ve como un equipo que anímicamente se va mucho en baja. Sí, sí, sí. Y cuando ellos se miran, ellos se miran todos cuando están en baja. Y como que ellos están esperando a ver quién se va a levantar a levantarlos. Va a llegar a redundancia a ellos. Y nadie se levanta. Entonces, en una serie bien peligroso que tú caigas en un estado anímico bien bajo, porque es difícil levantarte. Así que, yo no... Y hay una pequeña historia que a mí no me gusta mucho traerla, porque fue en unas condiciones raras, con un coach perdedor que se llama Doc Rivers. Pero en la burbuja... Vamos a quitarle el guante ya, Doc, mano. Vamos a quitarle el guante. Óyeme, Torolo. En la burbuja, en la burbuja, a mí me sorprendió... ¿En la qué? En la burbuja de Pato Donald. ¿Te acuerdas de esa serie? No, chico. De Mickey Mouse, de Mickey Mouse. No, así, no, así. Pero óyeme, en esa burbuja, a mí me sorprendió grandemente que Quayleon estaba ready, Paul George también, alante dominando como era de esperarse, pero se quedaron flat. Pasa algo con ellos, que apunto lo que tú dices, esa es la parte tan anímica. Y es que si te fijas, aparte de Quayleon, que es un líder silencioso, ninguno de estos tipos ha ganado. O sea, ni Paul George. Exactamente. Ni Westbrook, ni Balba. Exactamente. Entonces, tú lo que dices es... Lo peor de eso, Hidel. Sí. Es que ese equipo no luce como que haya un líder. Eso es lo que yo estaba hablando. Cuando fuimos al locker, ahora cuando vinieron a Orlando, ese locker era apesta. Sí, apesta, apesta. No literalmente, no literalmente, no literalmente. No literalmente, pero la atmósfera es una cosa como que yo no quiero estar aquí. Un poquito tóxico. Sí, sí, sí. Entonces, en nuestro barrio, Hidel, y Joel, ¿cómo dicen? Ponle un petardo, ponle un petardo. Sí, sí, sí. Para ver si despiertan y hacen algo, porque como que no veo quien quiera agarrar el toro por los cuernos y decir, ok, let's do this. Eso no se ve. Oye, y sacando a Esteban, vamos a los líderes y a Tim Duncan. Estos líderes como Kobe, como Michael, estos líderes que pueden ser antipáticos ante su forma de liderar, pero tú sabías que había una fuerza que guiaba el equipo. En este equipo, Paul George es buena gente. Quay Lionel es un animal dentro de la cancha, pero él si prefiere no hablar, no habla. Es uranio, es un tipo... Entonces, Barba es un tipo que siempre vivía apestado en la vida. Y entonces, Westbrook también. Es una cosa súper rara, es una cosa súper rara, pero hay que recordar que cuando estuvieron en alta era sucio difícil. Por eso esta serie tiene tantas incógnitas. Sí, porque es que se dará o no se dará Barba. Se dará o no se dará, finalmente, Paul George y Kawhi. Se dará o no se dará para Russell Westbrook. Se dará o no se... Entiendes, se dará o no se dará para Tyrell Lue. Para Tyrell Lue en otras circunstancias. ¿Entiendes? Yo pienso que si nos vamos a dejar llevar por el estado anímico, yo creo que Dallas tiene más hambre de llevarse todo. Sí, debería. Y cuando tú tienes un líder, cuando tú tienes un líder, la gente no piensa en esto, pero cuando tú tienes un líder como Mark Cuban, que es, o sea, los dueños normalmente no se meten en el camerino, no se meten en las prácticas, no se meten en ese tipo de cosas, pero este es un dueño que se mete hasta en los juegos de videojuegos con ellos, juega videojuegos, va a comer con ellos, va a cenar, los invita a beber cerveza, vamos a hacer esto. Trabaja, 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 trabaja la química. Se mete a la cancha a tirar el canasto con ellos. Este tipo, que es un brain, es un brain, sabe cómo motivar a los jugadores y cómo mantenerlos en un edge, con un edge. Y eso, yo estoy inclinando la balanza ahora mismo hacia Dallas por eso. Es difícil tomar la decisión porque, pero como no sabemos qué tipo de equipo de primos va, Wisin, no sabemos qué tipo va a venir para acá, no sabemos, Rubito, no sabemos. Esa es la realidad, esa es la realidad. Pero, Robo, yo te voy a tirar esta. Vamos a tener dos escenarios. Los dos en alta, los dos equipos en alta, todo vino hasta Resolvueso vino ubicado, Barba vino ubicado, Kairi está matando, todo el mundo está matando. Los dos en alta son un 4-2 Clippers. Exacto. 4-2 Clippers, dice Joel. ¿Y tú, Rolo? Lo que pasa es que cuando dices en alta, el alta de Clippers, para mí es un alta defensivo, más que otra cosa. Que sí que van a meter la bola, que sé yo, pero es más defensivo. Pero el alta de Dallas es... Es ofensivo. Es ofensivo a tripletazo limpio, corriendo a Lille con los tres avatars. Y cuando tú vienes a ver, es como que, oye, ¿quién gana ofensivo o defensa, Jiden? Bueno, a mí siempre me gusta la ofensiva. Lo que pasa es, y yo estoy contigo, cuando tú hablas de ofensiva, tú tienes ese binomio. Fuera del binomio, los demás son demasiado de streaky. Tú no tienes, por ejemplo, en un juego, Hardaway Junior, te puede meter el 35. Pero fácil. Pero en el otro se va 2.4. O sea, no tiene esa consistencia, el séquito, no tiene esa consistencia, está mejor que el año pasado, está mejor que el 2021, pero no los he visto con esa consistencia. Entonces, en alta, el cuarteto, porque es el cuarteto en alta. H, es uso difícil, es uso difícil. No, no, no. Y yo quisiera que ganara. El Clippers. Yo voy a Clippers. Yo voy a Clippers. Yo estoy con yo. Yo voy a Clippers. Todo es en alta, yo voy a Clippers. Yo creo que voy a darle hasta que empiece la serie para decirlo. Pero en este momento la balanza está caliente. Ya, a los Andresitos, Rolo. ¿Le vas a tirar a un Andresito? No, no es un Andresito. Yo tengo que decirlo antes que empiece la serie. Antes, antes, antes. No voy a hacer como... Andresito se fue el ganador después del segundo juego. Sí, sí, sí. Hidel, 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 yo no voy a ser Hidel, yo no sé como Joel que esperaba la primera ronda de Miss Universe para entonces, después de la preliminar, después de la preliminar, después de la preliminar, esa te sigue doliendo, Rolo. Y tú y yo. Eso tenía que decir y se dijo. Esa te sigue doliendo, muñana. esperaste demasiado. No fue a esperar la preliminar de Miss Universe, para decir cuáles son las finales. Bueno, los que no esperan son los premios de Lotería de Puerto Rico, tradicional y electrónica. Juega para que te pegues que la suerte te está buscando. Oye, es sencillo, ya se fue un billón y al otro día ya el poste tenía billete. Muño, no acaba. Oye, se nos acaba. La suerte te anda buscando. Es importante que tú tienes dos vías para jugar, la electrónica y la tradicional, la que más te guste. Pero para pegarte, tienes que jugar. Esa es la que hay. Y si te pega, ya tú sabes, nos llama. Suéltala. Suéltala. Suéltala de billetito. Lotería de Puerto Rico. Los demás corren para segunda. Hala que hay. No sé qué le pasa a estos botones. Eclipse, 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 eclipse. Creías que no venía, no venía, no venía. Purulo, 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 la bestia. Oye, oye. El número uno. ¿A quién le conviene más? Oye, estos tres equipos, en el momento en que estamos grabando este filtro 360, cualquiera de los tres puede ser el poseedor de la cima de la conferencia más dura de la liga, la conferencia del oeste, por mucho. Por mucho. Gracias, Joey. Gracias, Joey. Oye, esa fotito, esa fotito, muchacho, no está mandando como un mensajito. Qué va. Oh. Que ya la liga sí, como que ya está moviendo, moviéndose en otra dirección. Oye, que es verdad. Anteriormente poníamos ahí a Curio. La liga no tiene nada que ver. La liga no tiene nada que ver. Lo que pasa es que estos equipos, estos equipos have improved so much que no hay manera de que la mano negra pueda. Cambio de batón. Eso es lo que hay. Cambio de batón. mira, mira lo que hay, mira lo que sucede. Dime lo que hay, papi. Esto es una grafiquita que cogimos prestada, pero te enseña por lo menos al día de hoy. Hoy estamos a jueves 11 de abril. Viernes. Jueves 11 de abril. Jueves 11. No sé ni qué día es hoy. Sí, sí, jueves 11 de abril. tanto que no sabemos. Oye, el tema es que ahí están las posiciones y según los logos que usted vea son los lugares donde cada equipo podría terminar la temporada al día de hoy. Como ven, la única serie que está decidida es la de Clippers y Dallas. Clippers y Mavericks. Pero están en la 400 de la este. Joel, explícale por lo menos a la audiencia por qué hay esos logos que quieren decir que pudiesen terminar en cada una de esas posiciones. ¿Quiere decir, por ejemplo, en la 1 del oeste todavía podría terminar o Denver o Minnesota u Oklahoma? O sea, que el machiche el machiche está vivo. Hasta el último juego. Hasta el último juego. Hasta el último día. Para que Rodman se moleste. Sí. Ya vemos que en el este Boston aseguró el primer lugar. Ya no hay break. Pero mira lo que está sucediendo con nuestro Orlando Magic. Podría llegar hasta la octava en caída libre sin paracaídas. Hace varios días estábamos celebrando la tercera posición. Bueno. Bueno, sí, tienen paracaídas porque ya cuando llegan al octavo se abre el paracaídas y frena la caída. Sí. Pero podrían llegar hasta el octavo. Pero no deberían evitar eso. O sea, pero su futuro depende porque es lo que le queda en cuantos juegos. Quedan dos juegos, uno con Philadelphia y otro con Milwaukee. O sea, que si ellos ganan esos dos juegos, pero si ya ganan esos dos juegos, como quiera, dependen de que otros ganen y pierdan para ver cuán fuerte va a ser la caída. Está jugando con Sixers, que Sixers viene con el animal. Sí. Sí. Sixers viene subiendo. Y anteto. Voy bajando. Ellos van subiendo, Magic va bajando y el otro juego es con Bucks el domingo que están sin anteto, pero sin anteto ganaron. Sí, sí, sí. Bueno. Antenoche, no sé, enviaron un mensaje. De todas maneras, olvidémonos del este porque nuestro tema es en el oeste. Correcto. Lo que hay es ahí. Y una salpicadita, una salpicada, vemos que todavía el equipo del pueblo, según mi panita Héctor Rosado, los Lakers de Los Ángeles todavía pueden llegar a la séptima. De la misma manera los Golden State Warriors. Wow. O sea que Golden State y los Lakers bien podrían jugar 7 y 8. Claro, pero entonces el machiche, para ellos dos hacer machiche tienen que estar llamando. Mira, pero venga, tú vas a perder este. Este va a volver. Este no va a volver. Está difícil el machiche en este caso. Hay demasiadas opciones. Y mira los que están cayendo en caída libre, que son los Kings. No, Sacramento, los Kings y Phoenix. Y Phoenix. No, y New Orleans igual. Pueden venir all the way down. Pero acaban de darle un palito a los mismos Kings. Horrible. Un palito a los Kings. Pelicans wants to show there for real. Pelicans quiere quedarse con esa sexta posición. Oye, si yo soy los Lakers y si yo soy los Lakers y Golden State, yo voy a tratar de buscar esa posición 7 y 8 porque me da dos turnos al bate. Claro. Caer en el 9 y en el 10, en un juego, todo puede suceder. Todo puede suceder. Eso es que como pintan las cosas, Michael Malone y los Denver Nuggets nunca juegan para perder. Madre. El último partido que yo vi de ellos anoche, no sé cuándo fue, quedaba un minuto, estaban arriba creo que era como por 8 o por 10 puntos, Juggies todavía estaba en cancha y el tipo estaba gritando que se le salía la vena por el cuello. O sea, él tenía que enviar ese mensaje porque era contra Minnesota y él tenía que enviar ese mensaje y lo enviaron. We are the big guys here. Hablando de Denver, esto es lo que les queda a estos tres equipos que todavía optan por la primera posición. Ahí, OKC es el que va a tener que fajarse, que le queda a Milwaukee y le queda a Dallas. Denver va en Titi's Cake Mode. Con San Antonio y con Memphis. Con San Antonio y Memphis. Van a terminar primero, yo creo que van a terminar el problema sin duda. Va a terminar, Minnesota, le queda Atlanta y Phoenix. Recuerda que Michael Malone quiere demostrar cada oportunidad que él tiene, que su equipo es el mejor, que él es un caballo coachando y que ellos toman las cosas en serio y que son un equipo profesional. Que a esto de machiche, descansar, no, no, nosotros vamos a ganarlos todos porque es eso que tú tienes que hacer y vas a entrar a la serie de manera seria, con momentum y oye, y es la realidad, tú quieres entrar a esos play-offs. Por eso te digo, Rolo, por eso te digo que esos dos jueguitos que son facilísimos, especialmente porque quieren buscar esa primera posición y yo estoy contigo y cancha local, yo estoy contigo 100%. Y enviar mensaje, para él es importante enviar mensaje. Y enviar mensaje. Lo entrevistaron ayer y habló de que no, o sea, que no hay duda, Jokice es MVP, lo sigue diciendo, lo sigue diciendo. Sí, 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 sí. Óyeme, ellos van a terminar primero, usted créame que van a terminar primero, no más, segundo, OKC, posiblemente hay que ver entre Minnesota, OKC, pero me gusta más OKC, termine segundo y tercero, entonces como quiera que sea. Hay que huirle al 8. Hay que huirle al 8, hay que huirle al 8, el 7, pues, no es que sea Biscoche Titi, porque lo hemos dicho, no tienen la experiencia, pero tienen muchos puntos y están bien confeccionados. Pero si se mete Lakers y Golden State en el juego por la séptima posición, cualquiera de esos dos equipos, se limpia a Minnesota o a OKC, es una serie. Por la 7. Ah, tú dices, que pasen de la 7. Bueno, si suben a 6, si suben a 6, perdón, a 7 y 8. Tú dices, si consiguen la séptima. Si suben a 7 y 8, jugarían por el séptimo lugar. Es a muerte ese juego, porque quieren evitar la octava posición. Es a muerte. No, y si estás en la 9 y 10, igual es a muerte, porque te eliminas. Yo pienso, yo pienso que los Lakers en alta se limpian a Minnesota. ¿Y a OKC? A OKC es más difícil, pero también se los limpian. A mí se los limpian, lo que pasa es que... Espera, espera, espera. La veteranía, estos chamacos jóvenes. Espera, Hidel, yo creo que es tiempo. Tú acabas de tirar al güey, yo creo que es momento de... Muchachos, ¿están listos? Dos y... Muy bien, muy bien. Esto es bien sencillo. Adelante, Hidel. Esto es bien sencillo, estudiantes míos. Faltos de aire cerebral y los que tienen. Chicos, miren lo que les voy a decir. No se dejen llevar por los récords. Los récords dicen que este año Minnesota y OKC han jugado a la altura de equipos que tienen que dominar en las postrimerías del torneo llamado Playoffs. Pero... hay un efecto que se me es de por el tuétano el hueso y llega el cerebelo y se llama información en disco duro. Los conocedores del Bach que le llaman RMM reflejo, músculo, memoria que usted lo aprendió aquí. Y los laguneros y los posibles campeones del año que viene que vienen de abajo levantándose desde el polvo, lo más que le sobre es eso. No hay mucha fibra roja ni aire, pero hay mucha información en disco duro. Y en los Playoffs anoten esto, anoten 2-7. Olvídate del 1-8, el 1-8 no aplica. El 2-7. ¿Qué es eso? ¿Pegador? ¿Pegador eso? El 2-7, el pegador, porque el 1-8 no aplica. El que vaya en la 8 va apretado. Pero, OKC, Minnesota, 2-3. 2-7, 3-6. Cualquier cosita puede pasar. Las dos torres me le da el frío olímpico. Una es Ñoca, la otra se cree Esteban Curri y no llega Pat Beverly, que es mi gran amigo de la República Dominicana. Lo que quiere ser es tirarle tres. No es ganador, no entiende el IQ basquetero. Y tú tienes a la hormiga, que es el hombre woman orchestra. Pero para tú ganar en los playoffs, tú necesitas un poco más de eso. Y en el ajuste sobre el ajuste, esa jumpa no empiece a entrar. Recuerden, el equipo de Estados Unidos en el Mundial. ¿Toy in City, tú dices? ¿Toy in City? Sí, Toy in City. La hormiga te domina por tierra y de vez en cuando atina detrás del arco. Pero cuando las cosas se aprieten, ajuste sobre el ajuste, intercambio, los Lakers o Golden State. Mucha información en disco duro. Esos dos equipos, para que usted lo sepan, el 9 eterno y el 10 eterno. Coja OKC y coja Minnesota y le da para llevarlo. Llevarlo. Y le da para llevarlo. Ahora bien, Denver Nuggets, ay, mamá. Oye, estaban escribiendo, Hidel, que tú llevas tiempo llorando a Denver, ¿sabes? Huyéndole. pánico. Pánico. Hay que huirle, hay que huirle, porque antes, 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 el Joker, le metían un poquito las cabras y en lo que se ajustó, desde que él le dio el empujón a Morris, ¿tú te acuerdas que salieron los dos hermanos de siete pies sin cuello? Sí, que le dio el palito por la espalda. Le dio el palito por la espalda, él mandó un mensaje anticlero a la liga, no se vengan a apuntar la Chery conmigo porque yo no tengo homúnculo. Claro, porque soy buena gente, calladito, calladito. Porque soy buena gente, porque soy calladito. Yo vengo de un lugar que nosotros peleamos con osos y ahí están mis dos hermanitos de backup y desde ese momento para acá. Papi, las limitaciones que tiene este tipo, yo todavía lo estoy tratando de encontrar. La meten de afuera, la meten irriviando, espinea, hace asistencia, coge rebote, controla el equipo, controla el juego y después Murray, John Murray es otro animal y entonces vemos entonces al séquito lucir extremadamente elevado. Así que, oye, el equipo va a ganar. Joey, antes que nos vayamos, ponchame otra vez la grafiquita esa del mejunje, la grafiquita del mejunje, ponchamela ahí. Miren el lado de derecho, el lado de la conferencia del este. ¡Qué bochinche! De la 3 a la 8. Ustedes ven, ustedes ven el lado derecho de la conferencia del este, que es la que decimos que no queremos prestarle mucha atención. Ustedes ven esos Knicks de Nueva York. Esos Knicks ahora mismo son el equivalente de a las Mavericks, pero en este lado. Están jugando de una manera que todo el que criticó en la movida Jalen Bronson ahora mismo está pagando el precio. está en superhéroe mode, Anunobi llegó, Hart está jugando como si fuera Jordan, Di Vincenzo está jugando como si fuera Kerry, y lo que le hicieron a las Celtas de Boston anoche no fue de amigo. Estaban dando por 30 a las Celtas de Boston, Hiddler. En Boston. En Boston. En Boston. Dejaron a los J entre los dos en menos de 30 puntos. Oye, me gustó eso a los J y a los no J. Yo les digo no J, no J. Los dejaron en menos de 30 puntos. Mira, amarronazo limpio. Wow. Qué feo. Duro. Ya tú sabes cómo es. Así que mucho ojo. Mucho ojo con ese equipo. Hay que contar con ellos como ese rolo. Nosotros habíamos dicho que no hace un tiempo, pero ya estamos otra vez retractando. Eso pasa. Hay equipos que te prueban lo contrario. Dalamabri es uno. Oginobi iba a regresar tan rápido. O sea, es un caballo. Oye, eso ni que hago que hay que comerse los compil. Fin de semana interesante lo que viene por ahí. Tremendo. Último weekend de la serie regular. Todos pendientes a Filtro 360 para que usted se lleve la clase gratuita por el profe y el coach rolando. Gracias a la gente de Overex Contractors que son los que hacen posible que Filtro 360 vaya a ustedes. Wow. ¿Viste? Oye, está bueno. Y lotería de Puerto Rico tradicional y electrónica juega para que te peguen la suerte. Te está buscando. Gracias Carly Barber por dejarnos mirar a Cicalareus. Sí, señor. Ahí está el QR. Escaneé ese QR para que llegue y haga cita con Carly. La cara no la quita pero recorta bien. El caballo recortando. Oye, sin más nada que añadir, dele subscribe. Comparte este link si le gustó la discusión de hoy. Y no se olvide que Filtro 360 regresa mañana en otro episodio de esta semana. Bendiciones. Sin embargo. Sin embargo. Jejejejejejeje.